Un sofá en Altamar, ¿qué pasa cuando nos quedamos a la deriva? ¿Cuál es nuestra relación con el tiempo? Así se denominó la obra que presentó el circo fantástico en su viaje por 10 ciudades europeas. El grupo conformado en su mayoría por niños y jóvenes de Pérez Celedón estuvo en presentaciones durante mes y medio. Vamos, topo, talones, talones, espiren, tranqui, 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 ahí va a pasar a la segunda circo, sigan respirando, emocionados en la respiración. Fue mi primera vez que viajé y no sé, creo que estuve, llevo cuatro años aquí, en el circo. ¿Cómo ha sido la experiencia, qué haces en el circo? En el circo me gusta hacer mucho, no sé, todo, y sí, muy bonito todo. ¿Qué ha significado para ti formar parte? Para mí es como un lugar para yo divertirme y ser yo. ¿Y el viaje, cómo fue la experiencia? Vi muchas cosas que no sabía, muchas cosas que me gustaron mucho y sí, fue muy bonito. Bueno, la oportunidad de viajar y ir a otro país y todo, ¿verdad? Sí, fue muy bonito. Yo en el circo hago acrobacia y soy volante. El circo para mí significa como una familia y un lugar donde me divierto. ¿Estás contenta? Muy contenta. Es la primera vez que estoy en un circo y, bueno, es una gran experiencia y es muy, muy bonito, la verdad. ¿Qué significó el viaje? Porque me imagino que personalmente asumir un costo así es imposible. La experiencia, ir a tantos países, mostrar las habilidades. Simplemente fue una experiencia única porque nadie se espera de que le digan, usted va a ir a Europa a representar a un país. Entonces fue muy bonito y único, la verdad. ¿Contento? Sí, muy contento. Esta semana llegaron al cantón y fueron recibidos con una caravana. Algo que en realidad siento que ellos se lo merecen. Hicimos esta caravana para que el pueblo vea, el cantón vea que en realidad aquí hay, aquí hay talento, hay mucho talento. Y que prácticamente todos ellos son de Cocorín, un barrio tan vulnerable, ¿verdad? Y sin embargo vea que hay chicos que, como usted le preguntaba a Jefferson, ¿qué sintió de ahí? Estamos hablando que ellos salieron el lunes de Europa y llegaron acá el martes, ¿verdad? A la una y veinte llegaron a Cocorín de la madrugada de ayer. Entonces es un camino muy fuerte para ellos, con mucho amor nos representaron a todos nosotros. Los padres de familia piden apoyo a estos jóvenes quienes representan al cantón hasta en el otro lado del mundo. De ahí siempre hemos querido que a ellos les tomen importancia porque ellos van a representarnos a nosotros al otro lado del mundo. Porque, este, hablemos de que Europa tiene muchos países y ahí, digamos, ellos van a Alemania, a Austria, a Suiza y han dejado nuestro país y nuestro cantón muy, pero muy en alto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Europa? Este, estuvieron un mes y unos días. Mes y unos días estuvieron allá. Este, visitaron diez ciudades, a veces en el día tenían dos shows, muy cansados porque varios de ellos hablaban con sus papás y prácticamente se quedaban dormidos. Era muy, muy cansado para ellos. Pero lo importante, este, bueno, que acá vienen, usted vio que hay unos niños, que hay unos que fueron por primera vez. Ya los que han ido varias veces, ya sí, ya ellos saben más o menos cómo es el asunto. Una vez más, niños y jóvenes del cantón generaleño lograron su sueño de visitar diferentes países.